Chicos, yo les tengo que confesar algo a ustedes. ¿Qué? No me digas que no votaste por Clovis. No, Alex, te voy a... te juro que te mato. ¿Qué está dañando la estrategia? No puede hacer eso. Votaste por Lupillo también, nos dijiste. Sí, vamos a hacer la estrategia y tampoco lo hiciste. El día de hoy, en la casa de los famosos, el cuarto agua explota con Alex y es que... Les dice, tengo que confesarles algo a ustedes. Y Ana menciona, no me digas que no votaste por Clovis, ¿eh? Si no te mato. Y Alex menciona, este, yo iba a votar por Rome y Clovis, pero es que no pude hacerlo. Tuve la cena con él y no quise ser, pues, una persona que, de alguna forma, malagradeciera ese momento. Y lo que es, Melaza menciona, mira, tú estás dañando la estrategia. La otra vez que también estábamos de acuerdo, todos, tú quisiste nominar a Lupillo y también te ganó el sentimiento, ¿no? Y Alex, sí, lo sé, pero es que esa vez estaban todos revolviéndose. Y Melaza, no, ya estaba la estrategia puesta. Y esta vez es la segunda vez que te gana el sentimiento. Alex, no puedes estar haciendo eso. ¿Cómo le vas a ganar a Cuba si ni siquiera vas por Cuba? Y Alex, no, es que esta vez solamente pasó por esto. Y Alana, no, Alex, ya debemos quedado nosotros y tú siempre haces lo mismo. Y Lupillo, no, espérense, espérense. De esta forma entró a Ariana y Melaza y a Alana, no, porque básicamente los de allá metieron a Ariana. Así que Lupillo, simplemente Alex tuvo la culpa de que Clovis no esté nominado. Así que no la estás defendiendo también. Y bueno, Alex de algún modo trata de simplemente que tengan compasión con ella porque ni siquiera pide perdón. Solamente dice, es que me ganó el impulso y voté por Ariana. No quise dejar a un lado a Clovis y más con esa escena. No quise votarlo. Y Lupillo dice, no, espérense, pero es que si tres de allá votaron por Ari, ella ya, como quien dice, cerró y la metió directamente. Así que bueno, por eso Ari también está ahí, ¿no? Y lo que es Melaza mira, pero es que si Ari tenía menos puntos y de igual forma a Clovis, porque como a Leska no le dio, entraban los dos. Bueno, de mi parte sería todo. Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!